En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pueden sentarse hermanos queridos. Es una alegría poder congregarnos, poder reunirnos. Es como estar alrededor de esa hoguera de amor. Vamos a tener dos momentos. Primero, vamos a compartir una enseñanza. Segundo, lo más bello, lo más importante de este banquete espiritual. Vamos a tener la adoración eucarística. Que va a ser un momento de sanación, un momento de unción y un momento de envío. Eso es lo que vamos a tener hoy. Entonces, hay una enseñanza, un pequeño receso. Un pequeño receso. Y después, adoración. Vamos a hablar sobre el reino de Dios. Y vamos a hablar sobre el reino de Dios y la adoración eucarística. Dos cosas que uno no está muy acostumbrado a conectarlas. El reino de Dios y la adoración eucarística. Empecemos recordando que Cristo predicó mucho sobre el reino de Dios. Dios, si yo te digo estas palabras de inmediato, tú las vas a conectar con el evangelio. El reino de Dios se parece a, ¿cierto? Así nos hablaba Cristo. Se parece a una red que recoge muchos peces. Se parece a un hombre que salió a sembrar. Se parece a un pastor que recuperó su oveja perdida. El reino de Dios estaba siempre en la predicación de Cristo. Necesitamos el auxilio de ese Espíritu Santo al que hemos llamado para poder entender correctamente lo que vamos a decir. Mire que en la época de Cristo había mucha gente que buscaba el reino de Dios. Que quería la llegada del reino de Dios. Pero ellos se imaginaban el reino de Dios, sobre todo, como una manera de organizar la sociedad. Como una manera de organizar la vida. Eso era lo que ellos se imaginaban. Para esta parte de la predicación es posible que te guste la idea de tomar unos cuantos apuntes. Si no tienes donde más escribir, utiliza por ejemplo tu celular. Entonces la gente se imaginaba el reino de Dios como un modo de organizar la sociedad. Un modo de organizar la vida. Eso era lo que ellos se imaginaban del reino de Dios. El reino de Dios para ellos, en segundo lugar, era como una repetición, como una reedición de lo que se había vivido en tiempos del rey David. Entonces mucha atención a lo que estamos diciendo. Porque ellos estaban imaginando una cosa del reino de Dios y Jesús les estaba hablando de otra cosa. Había un desnivel. Había una desconexión entre la predicación de Cristo y lo que ellos tenían en su cabeza. Lo que ellos buscaban, lo que ellos deseaban, era distinto de lo que Cristo les estaba mostrando, de lo que Cristo estaba enseñando. Y no le entendían. ¿Por qué sabemos que ellos no le entendían? Lo sabemos porque cuando Cristo les dijo que iba a ser crucificado, cuando Cristo les dijo, el Hijo del Hombre va a ser crucificado, va a ser entregado en manos de los hombres, nos dicen los evangelios, no le entendían y no querían preguntarle. Es decir, ellos estaban en su burbuja. Ellos entendían lo que ellos querían entender y ellos no querían, no querían conectar con lo que Cristo decía. Una cosa era lo que decía Cristo, otra cosa era lo que ellos entendían. Y aquí me surge una pregunta. Ellos no le entendían a Cristo. ¿Y nosotros? ¿Nosotros sí le estamos entendiendo correctamente a Cristo? Cuando Cristo nos habla del reino de Dios, nosotros ya estamos viviendo esa realidad, la estamos haciendo presente. ¿Qué tiene que ver el reino de Dios con la iglesia? ¿Qué tiene que ver el reino de Dios con nuestras familias? ¿Qué tiene que ver el reino de Dios con nuestra sociedad? El reino de Dios estaba muy en el centro de la predicación de Cristo. Él hablaba mucho del reino de Dios. Hoy no escuchamos tanto hablar del reino de Dios. Entonces es una buena pregunta. ¿Qué se hizo el reino de Dios? Esa es una gran pregunta. ¿Qué le pasó al reino de Dios? Sobre todo porque Cristo decía, el reino de Dios está cerca, está cerca. Y perdón la manera como voy a preguntar, ¿qué le pasó? ¿Fue que se alejó? ¿Estaba cerca? ¿Fue que se alejó? ¿Fue que ya llegó? ¿Fue que ya está? ¿Qué fue lo que le pasó al reino de Dios? ¿Qué tiene que ver el reino de Dios con los sacramentos? ¿Qué tiene que ver el reino de Dios con la vida de nuestra iglesia? Esas son preguntas útiles, preguntas buenas. Por eso repito, Cristo hablaba del reino de Dios y los discípulos tenían otra idea del reino de Dios. Lo que ellos se imaginaban era algo así como un modo de organizar la vida, un modo de organizar la sociedad, más o menos a imagen de lo que logró el rey David. ¿Cuándo vivió el rey David? Vivió más o menos mil años antes de Cristo, más o menos en esa época. Eso es fácil de recordar. David, mil años antes de Cristo. Y la gente tenía un gran recuerdo de lo que había logrado David. Porque David frenó a los enemigos que había en esa época, porque David pudo parar a los enemigos y porque en la época de David hubo grandes, grandes bendiciones que ellos experimentaron. Los enemigos detenidos afuera. Enemigos afuera, bendiciones adentro. Esa es la idea que esta gente tenía sobre el reino de Dios. Bueno, ¿y cuál era la idea entonces de Cristo? Nos quedamos un poquito perplejos con la manera como habla Cristo sobre el reino de Dios. Nos quedamos un poquito perplejos. Cristo hace tantas comparaciones, Cristo hace tantas explicaciones que al final como que entre más explica menos le entendemos. ¿Qué es eso del reino de Dios? Bueno, yo les voy a contar, hermanos, les voy a contar varias cosas. Les voy a contar qué es lo que he podido entender sobre esto del reino de Dios. Le voy a contar por qué eso es tan importante. Le voy a contar dónde está sucediendo y le voy a contar qué tiene que ver con los sacramentos y con la iglesia. Esa es esta charla. Esa es esta charla. ¿Qué es eso del reino de Dios? ¿Dónde está sucediendo? ¿Qué tiene que ver con los sacramentos? Entonces, esas son las preguntas que nos interesan. La manera más fácil de empezar a entender el reino de Dios es simplemente con esta frase muy especialmente para quienes están tomando sus apuntes que son siete personas. Entonces, le voy a contar, mire, es esto. El reino de Dios es Dios reinando. Ahí donde Dios está reinando, ahí está sucediendo el reino de Dios. Esa es la manera más sencillita que yo conozco de entender un poquito lo que es el reino de Dios. Ahí donde Dios está reinando, ahí podemos decir que está sucediendo el reino de Dios. Bueno, entonces uno se da cuenta que el reino de Dios empieza ¿dónde? Empieza allí donde tú escoges entre la rebeldía porque todos hemos sido rebeldes con Dios rebelarse contra Dios es pecar y todos somos pecadores allí donde tú escoges entre la rebeldía y la obediencia de amor. Obediencia de amor. No es cualquier obediencia porque uno a veces obedece de mala gana pero cuando tú obedeces de mala gana en el fondo, allá en el fondo de ti, en el fondo tú estás rebelde contra Dios. Entonces, hay un lugar, un lugar que todos tenemos y ese lugar la Biblia lo llama el corazón. Eso es lo que la Biblia llama el corazón. En la Biblia, el corazón no se refiere únicamente a los sentimientos. Cuando se celebra, por ejemplo, que cada vez es más popular esta fiesta de San Valentín, ¿el qué de febrero es? ¿El qué? Ah, sí se lo saben, ¿no? Tienen muy presente, ¿no? Es muy importante, 14 de febrero. Todo el mundo pone corazoncitos en los emojis o emoticones o el nombre que tengan ahí en nuestros teléfonos y tabletas y todo, siempre está el corazoncito. Corazoncito que es afecto, que es cariño, que es amor. En la Biblia, el corazón no es solamente para los afectos y los sentimientos. En la Biblia, el corazón, ¿sabes qué es el corazón? El corazón es como el centro de ti. Es como el centro de ti. Ahí hay sentimientos, claro, pero no son los sentimientos. Casi que más importantes que los sentimientos son las decisiones. El centro de mando de tu vida. Donde tú tomas tus decisiones. Donde tú eres tú. Porque es que resulta que cada uno de nosotros tiene una gran capacidad. Yo estoy convencido de eso. Tenemos una tremenda capacidad. Pero tremenda. Para aparentar y para poner fachadas y para poner máscaras. Es impresionante. Para encontrar dónde está el corazón, un médico va más o menos al centro del tórax ligeramente hacia la izquierda. Es donde usualmente está el corazón. Ahí está el corazón. Anatómicamente es fácil de encontrar ese órgano llamado corazón. Pero, ¿dónde está el corazón según la Biblia? ¿Dónde está? Para encontrar dónde está el corazón tienes que hacerte esta pregunta. ¿Cómo soy yo cuando no tengo que demostrarle nada a nadie? ¿Cómo soy yo cuando no me presiona el miedo ni la codicia ni sacar una ventaja ni demostrarle nada a nadie? ¿Cómo soy yo? ¿Y qué clase de decisiones tomo allá? Por eso, por eso, nosotros sabemos que estamos hablando al corazón cuando se pregunta en realidad tú qué es lo que quieres? ¿De verdad qué es lo que tú quieres? Y a veces tenemos la cabeza y todo el cuerpo lleno de ruido y no sabemos. Pero si hacemos una pausa, si empezamos a quitar la presión de fuera, lo que le tengo que demostrar a mi papá, la pelea que tengo con una hermana, lo que espera mi jefe de mí, lo que la gente se imagina de mí, si quitamos todo, todo eso, de repente vamos encontrando que muy, muy adentro de nosotros hay un espacio. Ese espacio es el espacio donde eres tú de verdad. Y hay muchas personas que nunca descubren ese espacio porque precisamente viven como en un ruido permanente. Viven respondiendo a la necesidad, a la expectativa, a los gustos, a la presión de otros, incluyendo la presión que sale del mundo de la publicidad y del marketing. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo eres tú en realidad? cuando tenemos que tomar decisiones muy, pero muy profundas, usualmente consultamos a otras personas, pero también hay un momento en el que uno necesita como decir un momento, un momento, un momento, paren todo, paren todo, time out, time out, necesito un espacio, necesito pensarlo bien, a ver, ¿cómo es esto? ese es el corazón y allá en el corazón es donde tú tomas las decisiones más profundas, las decisiones más profundas tienen que ver con obedezco en amor a Dios, acuérdate que la obediencia de mala gana no cuenta, la obediencia de mala gana es rebeldía, obedezco de corazón a Dios o me rebelo, entonces ya aprendimos de aquí algo importante, si el reino de Dios es donde Dios está reinando, entonces ¿dónde tiene que empezar el reino de Dios? ¿dónde será? Uy, muy bien, muy bien, ahí vamos conectando, vamos conectando, en el corazón, Jesús lo dijo, el reino de Dios no lo busquen aquí o allí, el reino de Dios no es decir Nicaragua o Francia, Corea, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Argentina, el reino de Dios no es algo que empieza afuera, el reino de Dios empieza adentro, el reino de Dios empieza en una decisión profunda, una decisión que Dios por la gracia de su espíritu te ayuda a tomar, te persuade a tomar porque te enamora, porque te llama, porque te fascina, entonces como es que llega el reino de Dios el reino de Dios llega cuando una persona empieza a descubrir quien es Dios y que quiere Dios y cuando empieza a descubrirse profundamente amada por Dios cuando tú empiezas a sentir que Dios es la mejor noticia que Dios es inocente que Dios es fidelidad que Dios es bondad que Dios no tiene el límite que Dios es el eterno que Dios es el poderoso cuando empiezas a descubrir eso y dentro de ti surge un deseo como una voz que está dentro de ti pero que es anterior a ti como una voz que está adentro de ti pero que está más adentro de ti que es tuya pero está más adentro de ti y que te mueve y que te llama y que te fascina y tú sientes el deseo de decir sí ahí ahí está sucediendo el reino de Dios entonces entonces el reino de Dios no se puede garantizar solamente por el hecho de que una persona esté bautizada no se puede garantizar por eso porque una persona puede estar bautizada y ni siquiera ha descubierto que tiene eso que la Biblia llama el corazón hay niños y niñas que ya descubrieron su corazón de las cosas que más le ayuda a uno a descubrir el corazón es el sacramento de la confesión porque en el sacramento de la confesión si uno se prepara bien para el sacramento de la confesión uno tiene que llegar no hacia lo que dijo mi papá lo que hizo mi mamá lo que piensan mis amigos la verdadera el verdadero sacramento de la confesión es como un ponerse ante el Dios eterno el verdadero sacramento de la confesión no es lo que piensa la sociedad lo que dijo Joe Biden lo que hace el congreso lo que piensan los ricos lo que piensan los pobres lo que hacen los demócratas los republicanos los científicos los filósofos los artistas las celebridades en la confesión el tema es yo qué yo qué cuáles son las decisiones mías cuál es mi espacio de responsabilidad de mi vida yo he tenido ocasión en mi vida sacerdotal he tenido ocasión de escuchar la confesión de niños niños que ya descubrieron su corazón no todos los niños han descubierto el corazón por supuesto no estoy hablando del órgano estoy hablando del corazón según la biblia hay niños que no han descubierto el corazón pero hay niños y niñas claro hay niños que ya descubrieron el corazón es decir que ya descubrieron que además de lo que diga mi papá o lo que diga mi mamá o lo que diga mis amigos o lo que diga la profesora o lo que diga internet o lo que diga la televisión más allá más allá de todo eso hay cosas que yo he hecho bien aunque me han costado y eso está bueno y me siento feliz de eso y me siento orgulloso de eso y también hay niños y niñas que han descubierto no porque lo diga mi mamá no porque lo diga mi papá no porque lo diga el cura no porque lo diga mi profesor o profesora no por eso pero he obrado mal fue una decisión mía y fue una decisión mala obré mal o sea que hay niños que ya han descubierto el corazón hay niños que ya han descubierto yo puedo tomar decisiones claro un niño típicamente un niño de 8 años 9 años 10 años no puede comprar una casa creo que no un niño de esas edades pues típicamente no puede tomar muchas decisiones porque tiene muchas restricciones pues para su bien se supone para su educación pero ese niño aunque no puede comprar una casa ese niño aunque no puede comprar alcohol ni debe hacerlo en una tienda ese niño seguramente ya ha descubierto su corazón ha descubierto que puede decirle sí a Dios o puede revelarse contra Dios y es absolutamente hermoso cuando un niño descubre yo le puedo decir sí a Dios y te repito no es el sí porque me lo dice mi mamá no es el sí porque un compañero mi amiguito le dijo sí a Dios es el sí mío es el sí de mi corazón es el sí de mi decisión la iglesia cuenta la historia de niños que le han dicho sí a Dios les voy a contar dos historias una es una historia del siglo III esta es la historia de una niña ella se llamaba Inés vivía en Roma era tiempo de persecución Inés se llamaba ella y estaba prohibido ser cristiano tiempo de persecución Inés que no había cumplido doce años Inés estaba enamorada de Jesús una niña de once años Inés había asistido a las catequesis ella era bautizada por supuesto ella se había alimentado de la eucaristía Inés estaba enamorada de Jesús Inés tenía un propósito secreto era una niña de once años ella tenía un propósito secreto yo quiero ser solo de Jesús a mí esto me conmueve una niña tan pequeña pero estábamos en tiempo de persecución entonces algunos de los más ilustres y de los más buenos partidos de la época hombres le decían a Inés mira deja esa religión que no te trae sino problemas y más bien prepárate y cásate conmigo en muchas culturas antiguas el matrimonio de niñas no era raro casi que lo único necesario para que una mujer se casara era que hubiera tenido su desarrollo y que ya tuviera sus periodos como quien dice si ya puede ser mamá ya puede ser esposa esa era la manera de pensar en la antigüedad entonces era muy frecuente el matrimonio de adolescentes prácticamente de niñas todavía en países de mayoría musulmana el matrimonio de niñas se sigue practicando muchas veces en condiciones de auténtico abuso entonces le dijeron a Inés mira deja esa religión que te pone tanto problema y mire la respuesta de Inés ya Jesús me escogió yo no voy a esperar si me gusta otro 11 años ya Jesús me escogió yo no espero a otro increíble ella había tomado una decisión en su corazón y entonces le dijeron pues entonces pues estamos en un tiempo en el que no se puede ser cristiano si no vas a renunciar a tu fe te matamos usted que cree una niña de 11 años estaba por cumplir 12 por esa edad la mataron porque la mataron es que te vamos a cortar la cabeza yo soy de Jesús yo soy de Jesús él es mi esposo ella llamaba a Jesús del esposo es increíble como era tiempo de persecución ponga la cabeza sobre la piedra con una espada de un solo golpe le cortaron le cortaron la cabeza así murió Inés se llama Santa Inés virgen y mártir vivió en el siglo tercero en la ciudad de Roma y así murió o sea que si hay niños que se enamoran de Dios y hay niños que le dicen sí a Dios y se lo dicen con conciencia ahora mire esta otra historia de otros niños ustedes pues me van a entender porque estoy insistiendo tanto en el tema de los niños mire esta historia resulta que había dos hermanitos y una prima los dos hermanitos se llamaban Jacinta y Francisco y la prima se llamaba Lucía ya se acordaron Jacinta y Francisco estos eran niños como uno llamaría normales les encantaba jugar les encantaba ir al campo ellos trabajaban en las labores del campo ellos cuidaban ovejas ellos que más hacían pues ellos también rezaban el rosario pero ellos rezaban un rosario abreviado y a la carrera porque les daba pereza rezar esa es la realidad de estos niños Lucía que era prima entiendo yo de dos hermanitos que eran Jacinta y Francisco que edad tenían en esa época en la época de las apariciones de Fátima tendrían unos Francisco era el menor tendrían como unos ocho años él tendría como unos ocho o nueve años bueno pero hubo estas apariciones y entonces en esa época estaba avanzando mucho el comunismo ateo en Portugal donde sucedieron estos hechos y entonces empezaron a torturar psicológicamente a los niños a torturarlos los separaron los separaron entonces le decían por ejemplo a Francisco que era un niño que tenía que se yo como unos nueve años o algo así le decían a Francisco ya tu hermana nos dijo que todo era mentira como los habían separado te vamos a dejar en la cárcel para siempre por mentiroso a ti no se te ha parecido nada ustedes saben como es un niño ustedes saben como es una niña él lloraba de miedo lloraba de preocupación pero tú crees que él dijo me lo inventé todo nos inventamos la historia no le dijeron ya tu hermana nos dijo que todo era mentira y el niño se mantuvo firme eso no es cierto ella no pudo haber dicho eso pero si ella dijo eso eso no es así porque si vimos a la virgen oiga eso que cosa tan increíble o sea este niño tomó una decisión por Dios por ahí vamos entendiendo lo que es el reino de Dios tomó una decisión por Dios y por supuesto yo usted se imaginará que a la otra niña a Jacinta le hicieron lo mismo te vas a quedar en la cárcel para siempre nunca vas a volver a ver a tu mamá usted se imagina la tortura que es eso para un niño para una niña nunca vas a volver a ver a tu mamá nunca te vas a quedar en esta cárcel para siempre así los asustaban así los aterrorizaban y Jacinta tampoco se quebró nosotros vimos nosotros vimos a la señora ellos le llamaban la señora alguna vez tuve ocasión de viajar a Fátima y yo conocí bueno por una parte las tumbas donde están los cuerpos de estos niños ambos murieron muy chiquitos y fui también a la casa donde estaba Francisco y ahora mire esto Francisco murió murió muy pequeñito creo que tendría no tenía 11 años murió muy pequeñito y él sufría mucho 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 de la enfermedad de la que murió averigüen en internet de que murió Francisco pero no averigüen ahora ahora no averigüen queda prohibido averiguar ahora entonces Francisco sufría mucho y permanecía acostado la mayor parte del tiempo pero a veces como que se le pasaban un poco los dolores y el malestar ¿qué hacía él? pues se levantaba ¿y qué hacía? se ponía a jugar se ponía a caminar por el campo ¿sabes lo que hacía? se levantaba y entonces se arrodillaba al lado de la cama ¿pero por qué haces eso? porque hay que orar por los pecadores esa es la respuesta de un niño a los niños los ama Dios y Dios quiere niños santos y Dios puede hacer niños santos yo les podría contar tantas historias de niños santos la historia de Santarcisio es una historia bellísima la historia de Imelda Imelda Lambertini la niña que moría de ganas por comulgar y murió poco después de su primera comunión y el diagnóstico fue murió de amor murió de amor una niña ¿qué te estoy diciendo con todo esto? que hay niños que ya han descubierto el corazón es decir que han descubierto que adentro de mí existe la posibilidad de decirle sí o decirle no a Dios ¿y dónde empieza el reino de Dios? en tu corazón entonces ahora te cambio la pregunta Imelda Lambertini Jacinta Marto era el apellido de ellos Jacinta Marto Francisco Marto la misma Lucía Bernadette la de Lourdes era una adolescente tenía 13 14 años y también a ella le tocó muy duro ellos ya conocían que tenían el corazón tú ya descubriste tu corazón de las cosas grandes y bellas que tiene un buen retiro espiritual y hay muchos retiros espirituales muy buenos sé que por aquí es bastante conocido el retiro de Maús pero hay muchos otros retiros también muy buenos un buen retiro espiritual es la mejor oportunidad para conocer tu corazón para que dejes de echarle la culpa de tu vida a otras personas a tu familia a tu papá a tu mamá a los ricos a los pobres a los capitalistas a los comunistas un retiro espiritual es una operación es una oportunidad fantástica para que tú descubras tu corazón es decir yo no mis amigos o mi esposa o mi esposo o mi papá yo yo quien soy ante Dios eso es descubrir el corazón y cuando tú descubres el corazón descubres la posibilidad de decirle sí o decirle no a Dios si tú de verdad aceptas a Dios en tu corazón si tú de verdad lo aceptas ahí está sucediendo el reino de Dios por eso dice Cristo que el reino de Dios empieza pequeñito y por eso Cristo tanto insiste en que hay que empezar por lo de dentro otros que hablaban y que querían mucho el reino de Dios eran los fariseos pero los fariseos buscaban el reino de Dios afuera ellos creían que el reino de Dios estaba en que en cumplir leyes hagamos hagamos todo lo que manda la ley de Moisés y ya tenemos el reino de Dios hagamos ellos creían que era un tema de hacer y el reino de Dios es un tema de recibir en tu corazón a Dios como tu rey es un tema de rendir por amor tu alma tu vida tu corazón al Señor es un sí profundo que empieza siendo pequeño interior casi invisible entonces cuando empieza el reino de Dios el reino de Dios empieza cuando una persona que puede ser un niño que puede ser una niña cuando una persona le dice por fin a Dios le dice sí y tú puedes ser el peor de los pecadores el peor tal vez has vivido mal has sido infiel en tu matrimonio has tenido no sé cuántos vicios has hecho malos negocios has insultado y has maltratado a mucha gente pero yo te digo una cosa si tú si tú le dices sí a Dios en este momento ahí empieza el reino de Dios para ti ahí empieza a reinar Dios para ti nunca es demasiado tarde nunca es demasiado temprano no hay niño que sea tan pequeño si me logra entender las palabras que yo estoy diciendo ya ese niño puede aceptar el reino de Dios en noviembre hay una fiesta que ha ido cambiando de rostro que ha ido encontrando una profundidad teológica y es la fiesta de la presentación de la Virgen María la última versión que te puedo presentar yo de la fiesta de la presentación es que la fiesta de la presentación es la llegada consciente del reino de Dios al corazón de María cuando sucedió eso cuando ella empezó a tener actos conscientes posiblemente en su primera infancia ese es el contenido teológico de la fiesta de la presentación de la Virgen día 21 de noviembre pero ese es un tema muy profundo en el que no vamos a entrar ahora solo para decirte que no hay nadie no hay niño que sea tan pequeño nunca es demasiado temprano para empezar el reino de Dios y nunca es demasiado tarde estaba crucificado Cristo y junto a él había dos ladrones y uno de ellos le decía a Cristo burlándose y atacándolo no dice que eras el Mesías bájate de esa cruz y nos bajas a nosotros y el otro le dijo ni siquiera temes a Dios estando en su mismo suplicio Jesús acuérdate de mí cuando llegues a tu reino lo reconoció como rey imagínese Cristo estaba así como usted lo está viendo miren todos por favor un momento esa cruz Cristo estaba así así humillado maltratado golpeado hinchado chorreando sangre por todas partes así estaba Cristo y este ladrón al que llamamos el buen ladrón vio ahí al rey y por eso le dijo acuérdate de mí cuando llegues a tu reino cuando llegues a tu reino y le respondió Cristo te aseguro hoy estarás conmigo en el paraíso nunca es demasiado temprano no hay niño tan pequeño en el que no pueda empezar a reinar Dios y no hay anciano tan anciano donde no pueda reinar Dios lo importante es que en tu corazón tú digas un sí que tú le des un sí un verdadero sí al Señor y eso es lo que se busca en un retiro espiritual en un buen retiro espiritual lo que se busca es eso que finalmente tú le digas un sí un sí al Señor quizás es un retiro de parejas o es un retiro de jóvenes o es un retiro hispano o es un retiro americano mira puede ser un retiro en ruso en chino o en árabe lo importante es que tú entiendas a quien te estás entregando y lo importante es que tú entregues tu corazón y le digas al Señor quiero que vengas a reinar en mí eso es lo importante el reino de Dios a partir de ese comienzo humilde empieza a llenarlo todo Cristo dice en el Evangelio de Marcos es como una semilla que va creciendo incluso sin que te des cuenta entonces el reino de Dios va cambiando tu manera de hablar tu manera de pensar tu manera de sentir el reino de Dios o sea Dios empieza a reinar empieza a reinar dentro de ti entonces tú tenías un resentimiento tú tenías un afán de venganza aquí hay personas aquí hay personas que tenían afán de venganza hace poco un amigo me decía su testimonio una parte de su testimonio y me decía a mi papá me lo mataron y me decía este amigo mi único propósito en la vida era yo tengo que vengarme yo tengo que desquitarme de los que mataron a mi papá eso era lo único que buscaba este hombre tenía ese sentimiento ahí entonces a mí me gusta comparar la vida me gusta comparar tu alma con una casa una casa y donde empieza a reinar Dios ya dijimos en el cuarto de más adentro en la alcoba de más adentro que se llama el corazón pero desde ahí Cristo empieza a llenarlo todo esa planta del reino de Dios empieza a crecer y empieza a meterse con todo en tu vida con todo con todo y cuando esa planta cuando esa vida nueva del reino se encuentra con un resentimiento pueden pasar dos cosas o gana el resentimiento y tú expulsas a Dios de tu vida o gana el reino de Dios y el resentimiento sale a volar una de las dos va a suceder vamos a suponer una persona yo conocí otro caso de un hombre que lamentablemente era un hombre casado y lamentablemente tenía una pésima afición una pésima costumbre se había habituado a ver pornografía recordemos que la pornografía es adulterio puro ¿no? es adulterio no es adulterio que sucede directamente o en primer lugar en el cuerpo pero Cristo ya nos enseñó el que mire a una mujer que no es su esposa y la mire deseándola ya cometió adulterio la pornografía es adulterio por supuesto que lo es y este es un hombre que tenía su costumbre su pésima costumbre de la pornografía es decir en una habitación de su casa había el aroma asqueroso de la pornografía estaba podrida esa parte del corazón pero en un lugar del centro del corazón de este hombre llegó el reino de Dios y empezó a crecer el reino de Dios y este hombre estaba tan mal pero tan mal que él iba a comulgar así sobre todo por no hacerse problema con la esposa él iba a comulgar así o sea vivía con la cabeza llena de porno vivía con una cantidad de ideas impuras había cometido adulterio en su mente en contra de su mujer y sin embargo iba a comulgar así eso es prácticamente una comunión sacrílega lo que él estaba haciendo pero es que él era por decía por evitarse problemas pero gracias a Dios en un grupo de oración donde este hombre participaba el sacerdote les hablaba claramente como yo estoy tratando de hablar ahora y les dijo no lo de la pornografía no es un juego ni porque se vea solo ni porque se vea escondidas ni porque se vea en pareja así no es eso no es lo que Dios quiere y eso es grave y tu cuerpo es templo del Espíritu Santo oiga y dele y dele con que tu cuerpo es templo del Espíritu y este hombre ya no se sentía cómodo comulgando porque ya se había dado cuenta que eso no se debe hacer que eso está muy mal hecho que estaba pasando dentro de él había una batalla entre la semilla que iba creciendo del reino de Dios y el vicio viejo que él tenía de la pornografía entonces ahí había batalla te acuerdas la parábola del sembrador que nos habla de que hay batalla que la semilla empieza a crecer y a veces las zarzas que tratan de hacer tratan de ahogar la semilla entonces a veces las zarzas tratan de ahogar la semilla y Cristo que es tan realista dice hay veces que las zarzas ahogan la semilla y se perdió esa semilla pero te digo una cosa Dios no se va a cansar de sembrar en ti entonces hay personas que tienen un resentimiento hay personas que tienen un vicio de porno hay personas que tienen otros vicios de pereza por ejemplo o de codicia hay gente que tiene tiempo para todo menos para Dios porque tienen que hacer dinero y hacer dinero y hacer dinero es una idolatría cuando la semilla del reino de Dios empieza a crecer dentro de ti tarde o temprano la fuerza de esa viña del reino cuando está creciendo dentro de ti se enfrenta contra que pues se enfrenta contra los ídolos que tú tienes y o ganan las zarzas y se ahogó la semilla o gana el reino y sale la zarza y sale la zarza entonces poco a poco el reino de Dios va creciendo dentro de ti y que le pasó esta historia es muy bonita porque yo conocí el caso de este hombre que tenía ese vicio de la pornografía y digo tenía porque se le acabó se le acabó se puede vencer gloria a Dios se puede vencer los vicios se pueden vencer amén el que lo crea diga amén amén los vicios se pueden vencer a incluso una cosa que es de tanta fuerza en tantos sobre todo y que se facilita tanto ese vicio pero eso se puede vencer oiga y resulta que me encuentro un día porque me invitaron a celebrar la misa me encuentro un día a este hombre recibiendo la eucaristía pero ya no estaba recibiendo la eucaristía sacrílegamente ya el vicio había salido de su vida Dios había ganado viva Cristo Rey viva Cristo Rey entonces el reino de Dios empieza adentro de ti en lo más profundo de tu ser pero desde ahí va creciendo 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 va creciendo y entonces ya te sale por tus palabras hoy se ha puesto de moda en algunas chicas espero que no suceda entre las niñas que están aquí se ha puesto de moda hablar a base de groserías sueren que llaman hablando con groserías y dele con las groserías y las groserías y no me tienten que no voy a decir ninguna aquí hay muchachas y eso se ha vuelto de moda y he visto que pasa en inglés y he visto que pasa en español y he visto que pasa en otros idiomas se volvió de moda hablar con groserías y hay muchas chicas que consideran que es cool hablar así pero cuando el reino de Dios va creciendo dentro de ti hay un momento en el que toca tu laringe hay un momento en el que el reino de Dios te renueva te limpia la boca y tú te das cuenta querida amiguita te das cuenta que tu boca no es una alcantarilla que tu boca no es un botadero de basura que tu boca no es un sepulcro donde muere la fama y la honra de otras personas entonces te das cuenta de que tu boca está llamada a ser torrente de bendición para otros y empiezas a cambiar tu lenguaje porque el reino de Dios llegó hasta tu boca el reino de Dios quiere llegar a toda tu vida hay una zona de tu vida para esto tengo que salirme aquí un poquito hay una zona de tu vida que es muy difícil de renovar es que tengo que pararme aquí para mostrarle cuál es esa zona esa zona suele encontrarse en la parte izquierda y en la parte derecha de su cuerpo esa zona que es muy difícil de renovar es decir es muy difícil que llegue el reino de Dios suele estar situada más o menos por aquí y por aquí y a veces dentro de esa zona venga a ver si yo tengo aquí algo para que usted me entienda de que estoy hablando dentro de esa zona aparece una cosa como esto el reino de Dios quiere llegar también al dinero a la manera como tú gastas tu dinero ustedes saben que yo me he encontrado con gente tan bella mire en el mundo hay mucha gente buena mucha más de la que creemos hay gente muy buena yo conocí una parroquia de gente digamos más o menos acomodada con posibilidades yo conocí una parroquia en California que cuando se enteraron que había una parroquia en África que no tenía ningún recurso para construir el templo los de la parroquia de California esto sucedió cerca de la población de Walnut Creek Walnut Creek no me estoy inventando nada es una de las parroquias que queda por allá por Walnut Creek California cuando se enteraron de que no había dinero para construir la parroquia allá en California la gente sacó este aparato que se suele conocer ustedes como llaman a esto wallet ah me gusta está muy elegante la cartera la billetera oiga la gente se metió la mano al bolsillo y no una vez muchas veces y yo vi las fotos construyeron un templo a miles de kilómetros lo construyeron ellos iban viendo a través de contactos y de fotos iban viendo como iba avanzando la construcción allá construyeron la parroquia o sea si hay gente a la que se le renovó si se fijó la zona la zona de renovación de renovación de la gracia a usted ya le llegó el reino de Dios por aquí o todavía no le ha llegado porque hay gente a la que el reino de Dios hay gente a la que el reino de Dios le queda únicamente aquí aquí ideas hay gente a la que el reino de Dios le llegó aquí ay tan tierno Jesús tan bella la virgencita vamos a cantarle a la virgen eso está bien eso está muy lindo pero el reino de Dios tiene que llegar a esta zona que se llaman los zapatos a donde vas a ir el reino de Dios tiene que llegar a esta zona que se llama tu bolsillo tu cartera tu billetera y si el reino de Dios tiene que llegar también a esta zona que se llama lo que tú comes el reino de Dios tiene que llegar a esa otra zona si a tu sexo ahí tiene que llegar el reino de Dios y tu sexualidad será según Dios a medida que el reino de Dios va creciendo dentro de ti todas las áreas de tu vida van encontrando el orden y la belleza de Dios ese es el reino de Dios pero ahora viene lo más hermoso cuando una persona empieza a crecerle el reino de Dios adentro tú piensa como en esa planta y se encuentra con otro donde también está creciendo el reino de Dios entonces surge una cosa muy linda que se llaman las obras de Dios y yo como tengo nuevos mejores amigos que se llaman 70 veces 7 ustedes han oído hablar de un grupo que se llama 70 veces 7 les gusta entonces fíjense este caso lo cito porque los tenemos aquí cerca mire este caso cada uno de ellos porque ustedes saben que son hermanos cada uno de ellos ha tenido un encuentro con Dios y cada uno de ellos le ha dicho a Dios si ahí ya está empezando un reino de Dios o sea está empezando Dios a reinar pero ahora pasa una cosa ustedes saben el apellido de los hermanos estos mire si hay unos que saben otros no sabían entonces que pasa que pasa cuando un hermano Gómez se encontró con Cristo maravilloso Cristo empieza a reinar en esa vida pero resulta que ahora Cristo empezó a reinar en otro hermano Gómez y Cristo empezó a reinar en otro hermano Gómez ustedes les oyeron la historia cuando el hermano Gómez se encuentra con el otro hermano Gómez y en ti reina Cristo y en mi reina Cristo entonces surge algo muy bello porque no hacemos algo juntos así surgen las obras de Dios y las obras de Dios que son son la visibilización del reino de Dios el reino de Dios se va volviendo visible en las obras de Dios cuál es la primera obra de Dios con todo el respeto para los hermanos Gómez cuál es la gran obra de Dios donde Dios en primer lugar quiere reinar le digo dónde es usted lo va a adivinar a ver piensa a ver dónde será la primera obra visible que quiere hacer Dios respetando todos los ministerios de música y todos los trabajos de evangelización y todas las escuelas de catequesis cuál es la primera obra donde Dios quiere reinar la primera obra o sea que sea visible que sea más de una persona que cree usted que es la familia el matrimonio entonces ahí nos damos cuenta cómo conecta esto con el sacramento mis hermanos ahí nos damos cuenta cómo conecta qué es el sacramento del matrimonio es Dios reinando en un hombre Dios reinando en una mujer y ese hombre ve a esa mujer y dice en primer lugar está bonita y gustarme me gusta ella mira a ese hombre y dice pues a mí no me gusta pero entonces ustedes saben lo que sucede ahí entonces ahí viene la historia del hombre convenciéndola y de repente un día ella ella ya se siente amada y entonces empieza a quererlo a él pero es que ella antes de quererlo a él ya tenía a Cristo reinando en su corazón esa es la idea del matrimonio que Dios tiene atención idea de matrimonio que Dios tiene que Dios reine en él que Dios reine en ella que se encuentren y que digan bueno tú sabes que tú me gustas sí lo sé dice ella lo sé lo supe desde el primer momento o sea me pasa mucho es normal sucede pero además tú sabes que yo te amo cierto sí sí lo sé y yo también te amo oye eso está muy bonito yo también te amo pero sabes una cosa hagamos un hogar el hogar entonces que es visibilización esa palabra la pronuncio siempre despacio para no equivocarme la visibilización de qué del reino de Dios entonces uno ve unas parejas mire hay muchas parejas muy lindas hay otras que son una historia triste que no le dan ganas de llorar pero hay muchas parejas que son muy lindas y les digo una cosa las parejas más lindas no son las de cuento de hadas las parejas más lindas son las que han pasado por tormentas y han descubierto ahora Cristo reina en ti ahora Cristo reina en mí ahora Cristo reina en nosotros esas son las más bonitas y yo pido un aplauso para esas parejas esas son las más bonitas entonces yo les digo una cosa mire los que tengan vocación para matrimonio la mejor manera de encontrar a tu esposo que Dios te tiene es enamórate primero de Dios y la mejor manera de encontrar a tu maravillosa esposa no es empezar a ver quien es la más bonita quien es la que tiene las medidas perfectas quien es la no 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 por supuesto que el gusto es importante pero el gusto no es lo más importante primero enamórate de Dios cuando Dios esté reinando en ti cuando Dios esté reinando en ella entonces ahí empieza a reinar en ustedes entonces la gran visibilización del reino de Dios se llama bueno después del bautismo la confirmación y la eucaristía que son reino de Dios en la persona se llama matrimonio y lo mismo podríamos hacer ya me toca ir resumiendo porque porque esta catequesis va un poquito extensa y tenemos que dar un receso ya dijimos y después tenemos que el momento de adoración que va a ser espectacular entonces date cuenta que el reino de Dios empieza adentro va llenando las áreas de tu vida y luego empieza a hacer obras y las obras cuáles son tu matrimonio las obras cuáles son tu familia las obras cuáles son un ministerio es fantástico esta gente nos deja ver algo del reino de Dios ahora quiero contarles que no es el único ministerio de música que existe hay otros también Dios obra de muchas maneras piense usted por ejemplo en un sacerdote cuando usted se encuentra un sacerdote así enamorado apasionado por la causa de Cristo pues eso le muestra a usted algo del reino de Dios y muchos sacerdotes están haciendo obras preciosas yo admiro por ejemplo lo que hacen muchos párrocos es increíble una buena parroquia es como un como un faro que muestra algo del reino de Dios una buena parroquia es una cosa increíble es una cosa bellísima porque en los niños en los jóvenes en las parejas en los adultos en los enfermos en los migrantes van apareciendo las obras de Dios las obras de Dios ese es el reino de Dios nos falta el último puntico y la Eucaristía bueno te voy a contar lo que pasa con la Eucaristía viene nuestra ayuda San Agustín San Agustín nos enseñó algo muy importante ah San Agustín es genial háganse amigos de San Agustín lean cosas de San Agustín hoy es fácil encontrar textos de San Agustín en internet mire todo ese tiempo que ya no lo va a utilizar para chismes murmuraciones ni pornografía ni bobadas de esas utilícelo para leer San Agustín para leer cosas buenas lo que vale la pena en vez de estar actualizando en que quedó la novela de la semana pasada en vez de estar aprendiendo tonterías y a ver en que va el juego el calamar y todas esas cosas aquí también se ve el juego el calamar eso también lo proyectaron en este país cierto porque eso es Netflix y eso no San Agustín tiene una frase espectacular San Agustín dice mira con el alimento natural sucede que lo que tú comes se transforma en ti entonces por ejemplo ahora en el receso usted va a comerse por ejemplo un pedazo de pizza ese pedazo de pizza se transforma en usted y se nota que se transforma porque usted nota que su barriga crece entonces ¿de dónde salió esa barriga que antes no tenía? ¿de dónde salió? de la pizza o sea que San Agustín tenía razón y San Agustín no conocía la pizza pero fíjese o sea que dice San Agustín con el alimento natural sucede que usted transforma el alimento en usted y ahora lo más hermoso con la Eucaristía no es que tú transformas a Cristo en ti sino que Él te transforma en Él Carlos Acutis el recientemente beatificado joven adolescente programador de computadores adorador eucarístico un muchacho absolutamente increíble Carlos Acutis decía la Eucaristía es como una autopista para el cielo claro la Eucaristía enseñanza de San Agustín no es que tú conviertas a la Eucaristía en tu cuerpo la Eucaristía te cristifica uy que cosa tan bella la Eucaristía te cristifica Pablo dice el que come el cuerpo de Cristo se vuelve una sola cosa con Cristo de ahí se acosa en Agustín lo suyo el que come el cuerpo de Cristo se vuelve una sola cosa con Cristo por eso decía San Pablo cuidado con el tema de la fornicación cuidado con el tema de la prostitución cuidado porque usted está comulgando y si usted comulga el cuerpo suyo se une al cuerpo de Cristo y se hace una sola cosa con Cristo y dice él y voy a tomar el cuerpo de Cristo y hacerlo una sola cosa con el cuerpo de una prostituta ese es el lenguaje de Pablo fuerte fuerte entonces mis hermanos la eucaristía nos cristifica la eucaristía acelera potencia multiplica el reino de Dios dentro de ti pueblo que comulga pueblo que se vuelve Cristo cristiano que comulga cristiano que se vuelve Cristo pareja que comulga que comulga santamente pareja que se vuelve Cristo por eso la eucaristía acelera la cristificación del universo porque San Pablo también nos enseña Cristo será todo en todos todo tiene que cristificarse todo tiene que cristificarse todo la eucaristía acelera la cristificación del universo empezando por ti la eucaristía acelera el reino de Dios en cambio cuando usted deja de comulgar suceden desastres solo le voy a contar uno que yo lo vi muy de cerca durante el tiempo que viví en Irlanda mucha gente se dedicó a tener sexo desordenado básicamente relaciones sexuales entre novios cuando las parejas se acostumbran a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio se alejan de la eucaristía dejan de comulgar se desconectan de Cristo cuando una persona deja de comulgar después deja de ir a misa porque ya no le ve sentido ir a misa cuando una persona deja de comulgar y deja de ir a misa deja de escuchar la palabra de Dios porque el lugar donde la mayor parte de los católicos oyen la mayor parte de la Biblia es en la misa esto es una cadena de desastres cuando una persona deja de comulgar por ejemplo porque está viviendo en fornicación entonces deja de ir a misa y cuando deja de ir a misa deja de escuchar la palabra y cuando deja de ir a escuchar la palabra su fe se apaga porque Romanos 10 dice la fe viene de escuchar el mensaje entonces su fe empieza a languidecer a enfermarse y a apagarse y cuando la fe empieza a apagarse la persona ya no quiere vivir como cristiano y cuando esa persona tiene hijos entonces ya no le ve ningún sentido a transmitirle la fe a unos hijos porque ya la fe no tiene valor para esa persona no es que ya la perdió prácticamente en la práctica ya la perdió es una fe muerta y cuando ya no le ve sentido a transmitir la fe a los hijos ya no bautiza a los hijos y cuando ya no bautiza a los hijos los hijos crecen como paganos en una generación en dos generaciones de descuido se pierde la fe de un país en dos generaciones bastan dos generaciones para que eso suceda entonces te alejas de la eucaristía y quiere decir que te alejas de la misa que te alejas de la palabra que te alejas de la fe y eso quiere decir que te acercas al paganismo que te acercas a la idolatría que te acercas a la muerte vuelve a la eucaristía vuelve a la fe vuelve vuelve a adorar vuelve a amar vuelve bueno pero aquí estamos hablando de comulgar eso es cierto estamos hablando de comulgar pero te voy a decir una cosa es que la adoración eucarística como bien nos enseña la iglesia en sus documentos prolonga la eucaristía la celebración de la misa la adoración eucarística como la que vamos a tener ahora prolonga la celebración de la santa misa y la adoración eucarística hace otra cosa maravillosa la adoración eucarística te abre los ojos para que sepas quien es el que recibes cada vez que comulgas la adoración aumenta en ti la fe la esperanza y el amor y por eso hace que tengas más luz más ganas más hambre de Jesús más hambre de Jesús por eso la eucaristía la eucaristía trae el reino de Dios avanza el reino de Dios hace crecer el reino de Dios acelera el reino de Dios resumen que hemos hecho en este recorrido hemos hablado de que lo del reino de Dios no es tan fácil de entender luego hemos explicado que el reino de Dios es básicamente Dios reinando hemos explicado que donde empieza a reinar Dios en tu que en tu corazón donde tu dices si luego hemos explicado que el reino de Dios que empieza en lo profundo de ti va creciendo 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 va llegando a distintas áreas que el reino de Dios se va haciendo visible cuando te encuentras con otros donde Dios reina que eso es lo que significa ser comunidad y ser iglesia y que el reino de Dios quiere llenarlo todo todo lo quiere llenar porque Cristo tiene que ser todo en todos y que en esa cristificación de nosotros y del universo nada ayuda tanto como comulgar santamente y adorar al rey de reyes gloria al padre al hijo y al espíritu santo amén y al espíritu